La verdad que siempre me interesó y por qué se llamaba Sarita, nuestro barrio, porque hay muchas leyendas o mitos, digamos, que circulan de antiguos habitantes. Bueno, como habitante ahí del barrio y como enamorado de mi barrio, me llevó a escribir esto, a investigar, a hablar, a indagar. Hay muchas informaciones sueltas, ya sea escritas por los diferentes medios de nuestra ciudad, radiales, escritos, y de comentarios de los antiguos habitantes. Entonces, traté de reunir más o menos, es imposible reunir todo, pero más o menos dándole un bosquejo a la historia de nuestro barrio, de dónde venimos. Y siempre considero que tenemos que conocer el barrio para quererlo, para cuidarlo, para difundir. Y Villa Sarita es un barrio emblemático de posadas y los habitantes también son emblemáticos, porque es gracioso. ¿Qué vecinos famosos estuvieron? A veces uno le pregunta a algún amigo, ¿dónde vivís? Y automáticamente te dice, en Villa Sarita. No te dice en tal lugar o qué sé yo. ¿Dónde vivís en Villa Sarita? Aunque vivan en Villa Cabello, en Villa Urquiza, primero vivían, ¿ahí dónde naciste? Villa Sarita te dice. Entonces, como que emblemático. Contémosle a la gente este origen del nombre y de esta señora tan particular, Doña Sara Sarita Omar, hija de un señor de origen árabe. Turco, sí. Líbanés, Líbanés. Líbanés, por su apellido. Sí. No de cualquier lugar, de clase media y media alta, para lo que era la época, ¿no? Contanos un poco el origen de Sarita, que incluso estudió en Santa María, tengo entendido. Claro. La gente cuenta y los archivos, hay muchos archivos, muchas tesis escritas sobre Domingo Barte, por decir algo, dueño de muchas propiedades de nuestra ciudad. Entonces, el turco Omar era uno de sus... El padre de Sarita. ...lugartenientes de Barte, como el turco Chemez, como el turco Julián. Eran como administradores y prósperos comerciantes, ¿no? Tal es así que el turco Omar, con sus almacenes y sus hospedajes, hoteles, de aquella época, estamos hablando de 1920, 1930, tenía su comercio en la subida del puerto, la Bajada Vieja sería. Ahí en Reguera y la Bajada Vieja sería, esa casona hermosa, linda, que fue sede de muchas cosas, ahí de restaurante, panadería, hasta creo que fue una imprenta, un diario estuvo ahí también. hasta que el turco Omar decide poner una sucursal de sus grandes almacenes en la calle General Frías y Ramón García. La entrada, en la esquina esa, justo donde está la entrada a la cancha guaraní por tener una referencia, ¿no? Pero, ¿por qué se baila ahí? Porque los Varte tenían sus depósitos de hierba, una cuadra más abajo. Los grandes depósitos de hierba, cuando viene la crisis hierbatera del 30, eso tienen que abandonar eso. Pero el turco Omar siguió ahí. Entonces decide ponerlo a su almacén de ramos generales el nombre de su hija, de Sara. Quedó Sarita, digamos. Una señora muy agradable, según las investigaciones y los datos que tenemos, muy instruida, muy instruida. Estudió en el Colegio Santa María, estudiado piano, y radiaba simpatía. Entonces la gente, los embarcadizos y los pasajeros de los barcos, cuando llegaban al puerto, ¿dónde? Vámonos de Sarita, decían todos. Vámonos de Sarita. Y ahí quedó el barrio como Sarita. Y quedaba entonces, repitamos, ese negocio, Sarita, ¿en qué esquina? y aparte era un encuentro de bohemios, de músicos. Y bueno, el mito que hay, dicen que era por ahí un lugar, qué sé yo, de bailanta y qué sé yo, pero... Pero no llegó a ser prostibulario, como se dice. lo que averiguamos y lo que llegamos a concluir es que no, no era tan así. Era un lugar agradable, lindo y nada más, ¿no es cierto? atendido por personas de bien, por decir algo. Repitamos, en la esquina esa famosa de Sarita, del negocio de Sarita, ¿dónde era entonces? En la esquina, se mudó Omar, el turco Omar, se mudó de Bajada Vieja y Reguera hacia una parte más alta de la ciudad. Claro, se fueron... quedaron cerca de donde vos naciste. Claro, ellos quedaron ahí, después, después se fue loteando eso. Claro. Y el señor Omar le gustaba mucho la zona de Campoviera, hasta que se vende toda esa zona ahí y se van a vivir a una chacra Campoviera, en donde este... y Sarita se va con ellos, por supuesto, con... se casa, Sara, con un señor Mieres, Mieres. Y van a vivir a la zona dovera. Claro. Sí, eso es. Vos le pusiste un rostro a... Claro. a Sarita, porque no la teníamos. Yo creo que esto es una verdadera primicia de historiador y de hombre amante de posada. Sí, sí. Esa es una foto muy hermosa, muy linda, que apareció por primera vez el año pasado en una representación que se hizo en la Capilla San Roque y el hijo de Sarita, profesor Mieres, llevó esa foto. Y también este año, este año, en septiembre, un historiador aficionado, amigo mío, el señor Porfirio Ortiz, logró hablar con el señor Mieres, que le entregó estas fotos también. Y él amablemente me cedió a mí para poder poner en el libro y, bueno, para que la gente más o menos sepa quién era Sarita y quién es nuestro barrio y cómo, cómo, por qué se llama nuestro barrio así. Hubo muchos intentos de cambiar el barrio. Quisieron poner otros nombres. General Alberdi, Barrio Norte, pero la costumbre popular no logró. Un barrio que tuvo vecinos insignes. Bueno, te nombramos a vos, Ramón, pero también a otras personalidades que salieron de ahí. Blasito Martínez Riera y otros. Sigue la saga, ¿no? El gobernador, ex gobernador, César Napoleón Leró, hijo de electo de Villa Sarita, ¿no? Ahí por la calle Coronel Álvarez, Coronel Álvarez entre Roque González y Ramón García. Ahí nació César Napoleón Leró. Chaló y Jara. Sí. Y también, bueno, hay muchos personajes nuestros que trascendieron la frontera del barrio. Chaló y Jara, Martínez Riera, César Napoleón, bueno, un montón de gente que son dignos de mencionarlo, esa gente. Y lo importante de cuánto de historia aguarda Villa Sarita, porque ahí se hizo la primera fiesta de la yerba mate. la primera fiesta nacional de la yerba mate se hizo en la Cámara de Representantes, el edificio de la Cámara de Representantes, que se construyó especialmente para eso. Después, la municipalidad cedió al gobierno provincial para que sea sede de la Cámara de Diputados y la sede administrativa, pero ese lugar se construyó para la primera fiesta nacional de la yerba mate. Este año falleció la primera reina a los 89 años, una obereña, Margarita Paz, Paz, la primera reina nacional de la yerba mate a los 89 años murió. Así que Villa Sarita entonces tiene el honor de que en su predio se hizo la primera fiesta nacional. Allí hay muchas instituciones, hay la anfiteada. El Club Sarmiento, mencioname alguna de las instituciones, el Club Sarmiento, el Club Araní, otra. Los fundamentales ahí que hace al núcleo es el Parque República del Paraguay, el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, el museo Aníbal Cambas, sede de la Junta Histórica de Visiones, una institución de mucho prestigio, mucho prestigio a nivel provincial y a nivel nacional, con investigadores de primer nivel que hace a nuestra cultura. Es digno, aprovecho para el programa que estamos, de visitar el museo. El museo es un lugar, tiene unas cosas hermosas, lindas, donde está la historia de misiones. Siempre cuando viene algún amigo mío de otros lugares, yo le llevo al museo y quedan encantados porque no estamos acostumbrados a los museos, pero es lindo ir a visitar. Es lindo, ahí tenemos cosas de la historia. Recuerdo haber visto retazos de historia de otros lugares, por ejemplo, de la masacre de Oberá, ahí está el revólver usado por uno de los que atacó a la caravana. Y Guaraní Antonio Franco, otra gloria del barrio. Hablar de Villa Sarita es hablar de Guaraní, esa es también otra institución señera, 1930 más o menos, que se funda con el nombre de Esportivo Colombo, porque fundaron los empleados de Tienda Colombo. La Tienda Colombo estaba en la calle Santa Fe, calle Santa Fe, y Colón más o menos por ahí. Entonces, esos empleados fundaron el Club Esportivo Colombo y después se transforma en Antonio Franco porque en la casa de Antonio Franco, que era un enfermero de salud pública, era el iniciador del club. Entonces, en honor a Antonio Franco, enfermero, lleva el nombre de Guaraní Antonio Franco. Bueno, Ramón, el tiempo es tirano y tengo unos minutos como para que, no, pero es el primero, yo te agradezco el honor enorme de que me traigas esta primicia para Misiones Online que es la historia de Villa Sarita, pero vamos a seguir con otros aspectos. Si me pudieras resumir en un aspecto lo que es Villa Sarita para vos como ser humano, como persona en unos minutos que vos le regalás a la gente con el amor que tenés por tu parte. Sí. Bueno, yo digo que conocer la historia de Villa Sarita es muy importante. Hay otra institución también que no olvidamos que es el Cruz Sarmiento, con el perdón porque si no mis amigos del Cruz Sarmiento se van a enojar, pero también una institución señera y de mucho prestigio y que hace muy bien a la comunidad del barrio. Entonces, conociendo nuestra historia, vamos a querer al barrio, vamos a mejorar el barrio, vamos a cuidar el barrio y bueno, esa es la idea. Y hoy quedó este barrio colgado prácticamente en la barranca como un balcón, una ventana a un río maravilloso. Vos me dijiste antes de entrar aquí que no hay depresión al lado de los cursos de agua, al lado de los ríos y del mar. No, no, no. Esos festivales del litoral, por ejemplo, que trasciende al país, ¿no? Orgullo nuestro es anfiteatro, orgullo... No creo que en la Argentina haya un escenario más lindo que el anfiteatro. No sé si te fuiste estos días al festival con esa luna, ese Paraguay con las luces. Y eso es Villa Salida. Me fui un día, me acuerdo, ahora, el jueves, un jueves, y estaba esa luna tan hermosa que reflejaba en el río y el catamarán pasando por ahí y le decía a mi amigo que estábamos mirando, fíjate vos este paisaje único, irrepetible, no puede ser tan hermoso este lugar.